Lo sucedido ayer en Ecuador mantiene a ese país en una tensa calma y con algunos hechos de violencia más esporádicos que los de ayer luego de la terrible jornada que se vivió. Pero el gobierno no ha retomado completamente el control de la situación. Mientras tanto, hay que seguir la historia de los grupos criminales que operan en Ecuador y su relación con el narcotráfico de Colombia y de México para comprender la magnitud del desafío. Son los operativos realizados por militares en Ecuador. Es parte del despliegue tras los hechos violentos de este 9 de enero cuando decenas de pandilleros salieron a las calles, principalmente en Guayaquil, para tomar una estación de televisión, universidades y para agredir a civiles. Esto provocó que el ejército saliera a las calles tras la declaración de conflicto armado interno del presidente Daniel Novoa. 22 grupos criminales fueron catalogados como terroristas y comenzó la cacería. A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar y ningún acto de terror nos hará claudicar. No vamos a retroceder ni a negociar. De acuerdo con el más reciente reporte, 329 terroristas han sido detenidos, 5 han sido abatidos, 28 presos que estaban prófugos fueron recapturados y 41 rehenes han sido rescatados, entre ellos cuatro policías. Los militares y policías tienen amnistía e indulto mientras realizan labores para combatir a estos terroristas. En cuanto a la situación de los custodios de prisiones y otros funcionarios retenidos en cinco cárceles de Ecuador, se aclaró que no existen rehenes que hayan sido asesinados, mientras que el presidente Novoa informó que deportará a presos colombianos, venezolanos y peruanos quienes representan el 90% de la población carcelaria extranjera. Se trata de 1.500 reos. Su vecino de Colombia envió militares a la frontera que comparte con Ecuador y se sumó al apoyo contra esta crisis ofrecido por los gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Paraguay y Perú. Y es que la crisis de Ecuador está relacionada con los vínculos de esos 22 grupos criminales con cárteles mexicanos. En marzo del 2023, el Informe Mundial sobre Cocaína de la ONU reveló que una parte importante de la violencia en América Latina está relacionada con el narcotráfico y la rivalidad entre grupos aliados locales de los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. En julio pasado, Annie Milgram, jefa de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, informó que los principales cárteles mexicanos operan con más de 44 mil elementos en más de 100 países alrededor del mundo. Y en el caso de Ecuador, el Ministerio de Gobierno había advertido de los vínculos que existen entre organizaciones delictivas mexicanas y ecuatorianas. Son dos grupos criminales más relevantes, los choneros y los lobos. El primero hacía negocios con el cártel de Sinaloa, que tiene presencia en Ecuador, desde el 2009. Cuando enviaba a integrantes o representantes para coordinar la salida de droga a través de aeronaves y lanchas, con destino a Centroamérica y Norteamérica. Los choneros son considerados como los primeros en traficar droga en Ecuador. Lo hacen desde la década de los noventas. Y no solo tuvieron alianzas con el cártel de Sinaloa, también con elementos de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, para transportar cargamentos de cocaína desde la frontera colombiana hasta el puerto de Guayaquil. Mientras que el cártel Jalisco tiene siete años en el país sudamericano, su alianza es con los lobos, una escisión de los choneros y que ha copiado las prácticas violentas del cártel Jalisco, de quien recibe entrenamiento a cambio de las rutas para los cargamentos de droga. El Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado advierte que las confrontaciones entre organizaciones ecuatorianas desde 2020 está directamente relacionada al posicionamiento y generación de alianzas entre los lobos y los tiguerones con el cártel Jalisco.